Señora Calviño, gracias por comparecer en esta comisión y enhorabuena por su vicepresidencia. De hecho, le voy a hablar como vicepresidenta de Asuntos Económicos, responsable de la política económica de este Gobierno y no como mera ministra de Economía. Le anticipo que usted, como persona independiente que forma parte de este Gobierno, cuenta con todo nuestro respeto, reconocimiento y simpatía, tanto en lo profesional como en lo personal. Y se lo digo porque me parece muy valiente, por su parte, asumir los cuatro retos a los cuales se enfrenta. Un entorno económico complicado, un Gobierno políticamente hipotecado, con un presidente que ha demostrado, digamos, pocos escrúpulos y demasiados bandazos y contradicciones, y unos socios que desconocen la moderación. Y, por supuesto, una Europa y unos mercados internacionales que nos miran, digamos, con cierta desconfianza. Probablemente, usted y yo compartamos el mismo diagnóstico sobre la situación económica de nuestro país, aunque usted lo verbalice con formas más, digamos, suaves. Y seguro que también compartamos las mismas soluciones, aunque usted se vea forzada a defender otras muy diferentes por mandato e interés personal del doctor en Economía que la mantiene en su puesto. Respecto al diagnóstico, usted sabe que esto ya no marcha tan bien. Eso sí, ha esperado a que pasaran las elecciones para reconocer más abiertamente que esto no iba tan bien. Por tanto, para nadie ha sido una sorpresa su reciente revisión a la baja de las proyecciones macroeconómicas, bajando el PIB en otras dos décimas, al 1,6, subiendo el déficit del 2020 al 1,8 y subiendo la tasa de paro esperada al 13,6. Desgraciadamente, estas malas previsiones podrían estar quedándose cortas si persisten en implantar la política económica que sus socios del Gobierno parecen exigirle. Seguro que estamos de acuerdo en que nuestro país, afortunadamente inmerso en una economía globalizada, está expuesto a los mismos avatares que el resto de economías. Avatares, como ya he comentado, la guerra comercial, el Brexit y ahora el coronavirus. Sin embargo, España presenta unas peculiaridades o vulnerabilidades, como lo quiera llamar, que nos significan frente al resto de economías de nuestro entorno. Y estas son la altísima tasa de paro que tenemos, con un mercado laboral récord, récord en paro juvenil y en paro de larga duración, y récord también en precariedad. Un nivel de deuda cercano al 100% del PIB, 40 puntos por encima del máximo que recomienda el Pacto de Estabilidad. Y ha mencionado que su objetivo es reducir la deuda al 90% para el final de la legislatura. Y le confieso mi escepticismo, porque todas las pistas que hasta el momento nos han dado respecto a los presupuestos generales del Estado, pues no presagian precisamente una reducción, sino más bien un agravamiento de lo que podemos considerar un simpa generacional, que es lo que significa, a fin de cuentas, la deuda. Y luego le agradecería que si podría avanzarnos algo sobre su propuesta de presupuestos en esta comparecencia. Otra de nuestras peculiaridades es sufrir una economía sumergida que la COE estima en el 23%. Y yo creo que ya va siendo hora de meter mano a este asunto. También tenemos un sistema de pensiones cercano a la insostenibilidad. Y, por último, un importante retraso en la digitalización, pero que también atañe muy seriamente a nuestro sector público, no solamente los skills de la gente del sector privado. España ha sufrido una pertinaz sequía de reformas. Prácticamente desde la reforma laboral del 2012, poco más se ha hecho. Y ahora parece que la gran reforma que ustedes o sus socios pretenden que ustedes hagan no es otra que cargarse esa reforma en aras de una pretendida lucha contra la desigualdad. Mire, le voy a explicar algo, pero seguro que usted lo sabe, pero puede que algunos en su gobierno lo ignoren. El mayor causante de la desigualdad es el paro y la precariedad. Ha hablado del SMI, pero de poco sirve subirlo. Por ejemplo, si seis millones de españoles entran y salen cada año del mercado laboral. Es decir, de nada sirve subir de 900 a 950 si, en vez de trabajar 11 meses por 900 euros y ganar 9.900 al año, pasas de trabajar solo 8 por 950 y ganas 7.600. Ese es realmente el problema. Y tenemos que acabar, pues yo creo, de una vez por todas, con este sistema de trabajadores de primera y de segunda que impide que los jóvenes progresen y en el que la temporalidad impide que se invierta en formación, generando ese círculo vicioso que es alta temporalidad, por lo tanto, escasa formación, por lo tanto, baja productividad, por lo tanto, baja rentabilidad para la empresa y, de nuevo, por lo tanto, recurso a la temporalidad. Pero el paro no se resuelve por decreto, pese a que así lo crean aquellos que nunca generaron empleo alguno y a los que solo les preocupa confiscar la riqueza creada por otros, a fin de quedarse, por cierto, con parte de ella para su propio beneficio y el de su red clientelar. Si el paro se arreglara por decreto, pues lo mejor sería decretar que el PIB creciera un 5% y así el paro se acababa y todos felices. Pero, bueno, seamos serios, el paro solo se resuelve cuando a las empresas les van bien las cosas y demandan más mano de obra. Creo que debiera explicar a sus socios de gobierno que no hay país al que le vayan bien a sus ciudadanos yéndole mal a sus empresas. Y que es el sector privado, las empresas, las familias, los autónomos, los profesionales, quienes con sus impuestos sostienen nuestro estado del bienestar. Por ello, nos guste o no nos guste, el crecimiento es la mejor medicina, sino la única para curar todos los males. Si crecemos, se reduce el paro, si crecemos se incrementan los ingresos del Estado con la consiguiente posibilidad de reducir de verdad la deuda y si crecemos, pues se mejoran las cuentas de nuestro sistema de pensiones. Y solo se crece si apoyamos a los que pueden generar este crecimiento, que son empresas y autónomos. Y es importante saber que en épocas de desaceleración también se puede crecer mediante la ganancia de cuota de mercado, eso sí, siempre que se sea capaz de mejorar la competitividad. Como no se crece, es castigando a quienes pueden y quieren hacer crecer sus negocios. La bien intencionada izquierda, léanme la ironía, por favor, siempre se ha centrado en intentar paliar las consecuencias de las crisis en vez de combatir sus causas. Y ello siempre conduce a agravarlas. Si la desaceleración, por ejemplo, produce paro, lastrar con más impuestos a las empresas y a los autónomos a fin de paliar la situación de los desempleados, pues solo llevará a restar la competitividad y acelerar esa desaceleración, lo cual llevará a más y más paro. Por ello, creemos que lo importante en la actual coyuntura es ayudar a autónomos y empresas para que no solo mantengan, sino incluso aumenten su nivel de competitividad y, consiguientemente, su nivel de actividad. Como no se logra eso, es aumentando la carga fiscal a las familias, a los autónomos, a las pymes, bueno, con tasas Google y todo este tipo de cosas, a transacciones que les van a afectar, por supuesto, así como al resto de empresas. Porque más impuestos a las familias reducen su consumo y más impuestos a las empresas lastran su competitividad. Ambos ingredientes, menor demanda interna y peor competitividad, producen un cóctel letal para cualquier economía. Entonces, ¿cómo hacer para crecer? Pues, bueno, fomentando y facilitando la creación de empresas, promoviendo su escala, que es importante. Tenemos, creo, un 90% de nuestras empresas son pymes o micropymes y atrayendo inversión. Y la inversión se atrae cuando se producen ciertas circunstancias que son muy sencillas de entender. Basta con ponerse en los zapatos de un potencial inversor. ¿Qué demanda este? ¿Qué le puede atraer a un determinado inversor para invertir en un país? Pues, bueno, es muy sencillo. Estabilidad política y social. Por ejemplo, la situación en Cataluña, pues, no ayuda demasiado. Tampoco está ley electoral que lleva a la sobrerepresentación de los nacionalismos. Y, como antes se ha comentado, pues, bueno, se consigue esta fragmentación que actualmente tenemos en nuestro Congreso. También le atrae seguridad jurídica y agilidad en los procesos. Hay que dotar de más medios a la justicia, por supuesto. Predecibilidad legislativa, simplificación regulatoria y convergencia con las directivas europeas. Simplicidad administrativa y unidad de mercado. Creo que hay que poner en marcha la Ley 20-2013 de garantía de unidad de mercado. Tener una fuerza laboral formada y un marco laboral flexible. Para ello es necesario, yo creo, un pacto de Estado por la educación, que ya hemos propuesto en varias ocasiones. Una fiscalidad atractiva, al menos equiparable a la de los países de nuestro entorno. Y aquí incluiríamos también los impuestos al trabajo que están asumiendo en estos momentos las empresas. Disponer de buenas infraestructuras. Disponer de una energía asequible. Y de una buena conectividad. Y, por supuesto, ausencia de fraude y corrupción. Y aquí es importante la lucha contra el capitalismo de amiguetes. Extensible al socialismo de amiguetes también. Porque el tema de los amiguetes da igual la ideología. Según se ha demostrado en el tema de Andalucía. En fin. Para ello es necesario disponer de reguladores y supervisores serios, neutrales y adecuadamente dotados. Y en este punto es alarmante la colonización de instituciones que su gobierno ha hecho. Si se acuerda, con la moción de censura, pues estaba en un proceso para elegir al director de RTVE que quedó aparcado y de manera temporal se puso a la señora Rosa María Mateo. Esta señora sigue. Y lo que es un milagro es que siga todavía RTVE en pie. También el CIS. Ustedes, pues bueno, han colocado a una persona que trabajó en su ejecutiva. Pues qué neutralidad puede existir en un instituto tan importante. Bueno, ya se vio lo que hicieron la abogacía del Estado con las presiones a sus abogados y lo que recientemente han hecho con la Fiscalía General. Usted y la Comisión Europea se han quejado y han manifestado en numerosas ocasiones que había que mejorar la neutralidad y la imparcialidad de los supervisores y reguladores para que realmente controlen las actividades económicas desde la más escrupulosa independencia. Pues bien, en Ciudadanos volvemos a presentar la ley de nombramientos meritocráticos para que sean los mejores y no los enchufados ni los más dóciles al poder los que estén al frente de organismos tales como la CNMC, la CNMV, Banco de España, IREF o IRISCON. Y le pregunto, ¿va a consensuar los nombramientos para todas y cada una de estas instituciones? Y para finalizar, señora vicepresidenta, por eso estoy viendo ya la luz, creo que su Gobierno no tiene un plan económico sólido, sino un plan para subir impuestos que le permita pagar sus deudas de investidura. Nada le gustaría más a mi grupo parlamentario que durante esta legislatura se pusieran en marcha reformas estructurales para solucionar algunos de los problemas que ya le he mencionado. Para ello, pueden contar con nosotros, no le quepa duda. Pero permítame que sea pesimista y dude mucho, no tanto de sus intenciones, señora vicepresidenta, sino de sus posibilidades de lograrlo. Lo digo porque el Gobierno tiene tres carencias fundamentales que le impedirán implementar reforma alguna. Me explico. El Gobierno no tiene capital político porque solo cuenta con 152 diputados y una amalgama de partidos independentistas y populistas que le van a reclamar una serie de cosas. Quizá usted, como independiente en este Gobierno, no lo sabe, pero le voy a contar algo. El PSOE no cree en las reformas. Usted misma aquí esta tarde se ha limitado a enumerar una lista de intenciones sin concretar reforma alguna. Por ejemplo, ha hablado de mutar de un modelo de crecimiento primero y redistribución después a uno que ha llamado crecimiento inclusivo. Hay que reconocer la habilidad de su Gobierno para el marketing, se lo digo yo. Pero eso, ¿cómo se come? ¿En qué consiste? En fin, por lo tanto, y ya sí que termino, presidente, le auguro, aunque no lo deseo, señora vicepresidenta, un mandato que en el mejor de los casos será estético y en el que, además, ya no gozará de las virtudes de una fase favorable del ciclo económico. Ojalá me equivoque, señora vicepresidenta, por el bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor De Quinto. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra don Zarrambel. Muchas gracias.